Se nota que estás enamorada, enamorada, enamorada. Se nota que estás enamorada, enamorada, eso se ve. Tienes la carita muy cambiada, tienes los ojos de enamorada. Ya no tienes más esa tristeza que antes tenías en la mirada. Pasas por la calle muy contenta, cantando alegre una canción. Ya ha llegado el amor, eso se nota porque cantando siempre te ves, la vida te gusta más. No lo puedes negar porque en los ojos se ve que te ha llegado el amor, así no más. Se nota que estás enamorada, enamorada, enamorada. Se nota que estás enamorada, enamorada, eso se ve. Tienes en los ojos la mirada, de una muchacha enamorada. Tienes en la cara la alegría, la picardía que da el amor. Pasas por la calle muy contenta, cantando alegre una canción. Ya ha llegado el amor, eso se nota porque cantando siempre te ves, la vida te gusta más. No lo puedes negar porque en tus ojos se ve que tú ya no eres igual, llegó el amor. Tienes en los ojos la mirada, de una muchacha enamorada. Tienes en la cara la alegría, la picardía que da el amor. Pasas por la calle muy contenta, cantando alegre una canción. Ya ha llegado el amor, eso se nota porque cantando siempre te ves, la vida te gusta más. No lo puedes negar porque en tus ojos se ve que te ha llegado el amor, así no más. Se nota que estás enamorada, enamorada, enamorada. Se nota que estás enamorada, enamorada. Eso se ve, se nota que estás enamorada, enamorada, enamorada.